El que vive de tinieblas 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 Que se chanele los fengis, que el un diver me viene, los fengis se los pintó, un diver en el corazón. Que se chanele los fengis, que el un diver me viene, los fengis se los pintó, un diver en el corazón. Que se chanele los fengis.